Cartagineses y romanos son mucho más que unas fiestas, son cartageneros responsables, apasionados y apasionantes y sobre todo concienciados con nuestro municipio y con nuestros vecinos. Cartagineses y romanos son un claro reflejo de nuestra sociedad y de quienes queremos llegar a ser. La decimosexta batalla por la vida que presentamos esta mañana es un ejemplo evidente de la solidaridad y de la responsabilidad que les caracteriza y que todos debemos seguir. Por eso, desde el Ayuntamiento de Cartagena nos sumamos a esta campaña y hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que también lo hagan. Vivimos un momento complejo. No podemos olvidar que seguimos luchando contra una pandemia mundial que ha puesto a nuestra sociedad, a nuestro sistema sanitario y, en especial, al centro de modonación contra las cuerdas en más de una ocasión durante el último año y medio. Podemos seguir demostrando que somos una sociedad fuerte, decidida, luchadora y comprometida sumándonos a esta nueva batalla en la que todos seremos vencedores si logramos que las reservas de sangre y de médula se incrementen de forma considerable. Y, bueno, solamente deciros al presidente y parte de la Junta Directiva que estamos aquí, que, bueno, este año presentamos la decimoquinta edición de la donación de sangre batalla por la vida y médula. Y que, bueno, os esperamos en el Barrio de la Concepción el día 16 de septiembre de 17.30 a 21.30 para donar sangre y médula. Y esperamos que los festeros y la ciudadana de Cartagena vengan a este centro de salud del oeste de Barrio de la Concepción. Bueno, se ha estado operando muchísimo. Sí que es cierto que en agosto, pues, bueno, bajo el ritmo, nosotros lo hemos notado y nos ha dado pie a recuperarnos un poquito y a recuperar el stock de componentes sanguíneos. Pero tenemos que ponernos las pilas porque se va a empezar otra vez a operar y os necesitamos. Es muy sencillo porque cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos y que esté bien de salud puede acudir el día 16 al Centro de Salud Cartagena Oeste en el Barrio de la Concepción. Y, bueno, vamos a aprovechar también que el sábado 18 se celebra el Día Mundial del Donante de Médula. Y un año más, Iván XV, vamos a dar la oportunidad de cualquier persona que quiera, que sea donante de sangre o no lo sea, en este caso que tenga menos de 40 años y quiera dar un paso más, vamos a brindar la oportunidad para hacerse donante de médula. Hacerse donante de médula es proporcionarles una segunda oportunidad de vida para una persona que probablemente no vayamos a conocer, pero que depende de que alguien de ese paso. Porque no siempre tenemos un donante compatible en la familia. Los requisitos son igual que para donar sangre, solo que bajamos la edad de 18 a 40. Y, bueno, vamos a ver con esta mountain. Bueno, vamos a ver. Gracias.